Tú te asomaste a la ventana y yo quedé impresionado Y mis miradas capturaron tu belleza femenina Y me he quedado aprisionado yo Me he quedado extasiado al contemplar tanta belleza original No vi una sola capa de fantasía en tu rostro Solo vi tu belleza natural Y tus mechones de pelo de gitana Y esas miradas que llevan el color de la esperanza Que se han mezclado con la miel de las abejas Y que proyectan en ti todo un jardín Ese jardín es el anhelo de mi vida Estoy sembrando palmeras de dátiles en el paraíso Para que estés conmigo allí, mujer Para que estés conmigo allí, mujer En el paraíso tú y yo Plantaré un montón de árboles Para estar tú y yo Para estar solos tú y yo En el paraíso, mujer Hoy me he quedado atónito Callado dentro de mí Hay una revolución entera Que quiere estallar Hacer erupción Y ruge como trueno Y ruge como un león Un león que ruge cuando ve a su amada Y si no la ve, ruge peor Un león que ha decidido Luchar por la vida Por lo que quiere Por el amor Te has quedado En mis miradas Y me he quedado atónito Al contemplar tanta belleza Tu belleza de niña Tu belleza de mujer Femenina Atractiva Y natural Y al escuchar tu voz Escuché El surfeo De una árabe El surfeo De una árabe Que me tiene loco Trastornado Inventando Creando Fascinación Hoy me entrego Al amor Reconozco Que algo en mí Ha cambiado No soy el mismo niño De antes Hoy me he quedado Enamorado De la belleza De una flor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Dulce compañía Tu dulce compañía Es el anhelo De toda mi vida Si antes todo Era oscuro Y la luz Me ilumina Me ilumina Y eres tú Ve ya flor Oh, oh, oh Ve ya son Tu Ve ya son Un saludo Gracias.